Sí, sí, quiso hacer, ¿qué quiso hacer? Y Bocevic queda tirado en el piso. Y aquí le va a pegar al balón. Pudin levanta el centro, apelota sobre el área. ¡Gol! ¡Gol! De Tomas Ivoque. Aparece República Checa. No había tenido jugadas de peligro. Aparece la cabeza del 6. Y esto está 1-0. Pero desde el fútbol era más el equipo serbio. Desde la jugada individual. Error en el recorrido del arquero. ¿Ves, Marcelo, por qué no siempre debe salir el arquero, aunque sea su zona? Eso se establece desde el entrenamiento. Si se van a tomar las marcas, el arquero no tiene necesidad de salir al recorrido. El arquero debe confiar en sus marcas. Aquí salió, no confió en la marca. Error en la zona y error en el meta. En los dos. Por eso el anticipo por arriba de Sibok para cabecear. No con comodidad, pero sí con la claridad suficiente como para cambiar el recorrido. A la pelota y a la piola. 1-0. La primera de la... La busca Sural. La manda bien sobre el área. Falta, 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 falta. Lo tocaron, ¿eh? Claro, sí, señor. ¿Lo marcó o lo marcó? Claro que estuvo quedando marcado. No había la voluntad, pero le interrumpió la jugada y además era... El movimiento era inminente al ataque, mire. Ah, no, lo toca abajo, lo toca en la cintura. Es decir, con el pie lo enreda en la mano, lo desacomoda en la cintura. Observen el movimiento de la mano. Ah, no, aquí lo tapó Katay, pero sí lo hay. Pena máxima. Aquí tiene la oportunidad la República Checa de ampliar aún más su panorama, sus numeritos. Y le va a pegar Nesid. Está coreándolo en la tribuna hace rato. Va a rematar el número 7. Toma Carrera Nesid. Le va a pegar, le pegó. Gol. La República Checa. Tomás Nesid. Marca el segundo del partido. El hombre del Bursasport tomó impulso, engañó. Fue muy frontal, no le mostró al arquero a dónde podría haber elegido. El arquero intentó adivinar, pero se quedó en el recorrido. Más la potencia que la ubicación. Aquí ya se entrega abajo y el balón a media altura va a la piola. A pesar del piporeo que con el cuerpo intentaba el meta que trabaja en el Maccabi. Y Haifa y que ya está amonestado. Dos a cero contundente el cuadro checo. Toca mejor, se ve mejor, es más técnico. Serbia gana la República Checa. Dos a cero. Esto se preguntaba. Está bien que sea amistoso, pero hay faltas, Kembus. Lo que pasa es que aquí juega el tema de los árbitros y de los estilos. El centro, el cabezazo, gol. Gol de Serbia. Skuletic la manda a guardar. Cuando discutíamos la falta, para mí era para el otro lado. El árbitro que cobra a favor de Serbia. Aparece Grandote, mete el cabezazo. Y la historia dice que estamos dos a uno. Ahora descuenta el cuadro serbio en este balón detenido. Los balones detenidos por arriba. La primera vez que utilizan el balón por arriba y no juegan en corto. Y ahí les vio el resultado. Sobra a los agueros centrales. Aparece la estatura del recientemente ingresado Skuletic. Que ingresó justamente por Mitrovic. Y aquí en esta sí con la cabeza del descuento para el cuadro serbio. Obviamente no hubo mucho grito. Por una razón, está andando de visita. Le intentaba Gatay. A ver si se anima a Serbia. Gatay, que la manda cerca en el área. El toque hacia atrás. Cuidado a Malo, le entrega, le queda el gol. ¡Qué regalo! ¡Gol! ¡Gol de Kretschvi! Aparece el 19. ¡Qué regalo en el fondo! Y esto dice que estamos 3 a 1. Y lo celebra la tribuna con el juicio lógico del equipo de casa que aumenta el resultado. Error en el fondo. El balón al vacío. Aquí, controlable, sí, totalmente controlable. Un intento de devolución equivocada desde atrás del equipo serbio. Cuando Tosic intenta aquí, en esta devolución, encontrar a Ivanovic y todos se duermen. Al final, Tomovic no hace el recorrido. El arquero gatea. Y muy cerca de sus extremidades, ya en el piso, ve cómo el balón manso termina en la piola por parte del Ladislav. Kretschvi, el hombre del Esparta Praga, amplía el marcador 3 por 1 cuando ya nos quedan los últimos 8 minutos de tiempo teórico del partido. Hay un nuevo cambio. Del fondo. Plácemo bien Kretschvi, tocando hacia el medio. Saca usted nuevamente para Kretschvi. Plácemo, centro, cabezazo. ¡Gol! 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 Luis Agustel para el 4 a 1 de la República Chica. Prácticamente en el cierre del partido. Así lo festeja el 20. 4 a 1, dice la historia. No fallan los que recién ingresaron. Movimiento rápido a la izquierda y de lo práctico. Partidas del centro, un triángulo largo. Primer descargue. Segundo, Plácemo. El servicio, la palomita, el balón a la red de Sajustel para el cierre del partido. Muy bien elaborada la jugada. Una conclusión importante de la misma para llevar la pelota a la zona de gol y para el remate último para terminar en la red. Viene el movimiento de Plácemo. Desmarcándose a la salida del medio sector de Bocet. Y el remate de Sajustel para poner el 4 a 1. Un partido que terminó por ser de 4 goles en el segundo periodo. Así lo festeja el delantero. Hizo todo a él, ¿eh? Señoras y señores, termina el partido.